Yo me voy a echar a perder el video No, no estoy No, pero después del solo El solo se pudo El solo se pudo No le apretaste nada Oh my god Nos están asustando Te digo, ya me están mal Gente, disculpe Gente, disculpe Lo que escucharon Pero yo no apreté ese teléfono Para que se pusiera a grabar La gaviota estaba aquí Y yo aquí Y ya estamos grabando Y el solo se prendió Yo no me había llegado hasta allá, ¿verdad? No, yo estaba ahí, el solo se prendió El solo se pudo el video Gente, esta delimitada Segura más que nos iba a apretar No, literalmente estabas hablando aquí conmigo Cuando el solo vino y se pudo el video Es que yo estaba diciendo, ¿verdad? Bueno, que no vaya a venir nadie a echarme a perder el video Y ahí fue donde se prendió Wow, mi gente Bueno, muy buenas tardes Muy buenos días Muy buenas tardes Muy buenas noches Les saluda como siempre Su amiga y servidora Sandrita Veje Esperando y confiando en Dios Que se encuentre muy bien de salud Hoy es lunes 8, ¿verdad? 8 de agosto Bendito sea Dios Mis piezas ya están muchísimo mejor Bendito sea nuestro Dios Y pues aquí confiando Que Confiando en el creador Que cada uno de ustedes Se encuentre muy bien de salud Hoy Hay una personita que me dijo La vez pasada Que hiciera rellenos de whisky Entonces Esta receta va para esa persona Que me dijo Que le hicieran los rellenos de whisky Aquí tengo 4 whisky Ya Pelados y zancochados Los zancoché Por 10 minutos 10 minutos Le dan a los 4 whisky O sea Los pela y los rebanan Así Miren Así Para que las tapitas salgan así ¿Ok? Aquí los tengo Miren Les ponen una tower Aquí abajo Para que Se seque La mayor parte Del agua Que tienen los whisky ¿Ok? Para que Le vamos a poner un poquito de harina Para que agarre bien El fuego Mi gente Y Este es el queso Que yo le voy a poner Miren Este es el queso Que yo le voy a poner Así es que Vamos a empezar Con este proceso Mis Amados Mi amadas Familia Begué Gracias Por su apoyo Por esos likes Por esos comentarios Bellos Que nos dejan Pues Hoy es un día más Que Dios nos Les digo que hemos estado Con la gaviota Arreglando muchas cosas Allá afuera Todavía Aquí está la gaviota A la par Ya se la voy a mostrar Está estudiando Leyendo libros Vean Leyendo libros Estaba A mí te estoy Escribiendo ensayos Escribiendo ensayos Elisa Nunca sale de De claves Mi gente Siempre está ahí Ocupadita Mi hija Así es que Miren Este lo amasan así Ve Miren Bien amasadito Como que es masa Mi gente Miren Bien amasada Aquí adentro está caliente Posiblemente vaya a freír Todo esto allá afuera Pero ya cuando los tenga Todo listo Es que voy a irme Para afuera ¿Verdad? Ahorita vamos a hacer Todo el proceso Aquí Mi hermosa familia Begué Saludos Ahí para Amalia Urena Para Ángela Para Cada uno de ustedes Que viene llegando A mi hermoso canal Bienvenidos A la familia BG Espero les guste El contenido Y se queden Con Nosotros Espero no aburrirlos Espero contar siempre Con su apoyo Mi gente Hermosa De verdad Voy a buscar Un bilindruche Saludos Ahí para la amiga Ingrid En acción Y a su esposo Don Elsa Para Dairin Para Jonathan Que son los de Eterna primavera Voy a buscar un bilindruche Mi gente Espérenme Alguien Espera En este bilindruche Para no lavar Muchos trastes Estoy cansada He lavado Un gran poco De trastes Todas las bandejas Del party He ido lavándolas De 3 en 3 en 3 Hasta ahora Terminé Mi gente Entonces Estoy cansada Este día He lavado tantos trastes Y la gaviota Haciendo otras cosas Le vamos a poner Miren Este Una tabler También aquí Y creo que vamos a Voy a bajar Voy a quitar esto De aquí Para que puedan ver El proceso aquí Mi gente Ahí Y ahí se ve un poco La gaviota Uy Quedó Quedó como así Va mami Es que No quiero trazar A la gaviota Mi gente Está bien ocupadita Aquí se ve bien Vale Aquí está el quesillo ¿Verdad? Entonces Ustedes van a venir Van a hacer así Miren Ve como una tortillita Bien delgadita Bien delgadita A alguien por ahí Le gusta este quejo Milaro Que lo está metiendo mano No quiero decir Nombre ¿Verdad? Miren así Ve Así la tortillita Van a buscar Una tajada De whisky Y la van a poner Así Miren Le van a buscar Algo que le quede Bien quedado Miren Así Miren Miren Se lo voy a mostrar Miren 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 Ahí Y lo van a ir poniendo ahí Lo mismo vamos a hacer Con cada uno Lo mismo vamos a ir haciendo Con todos estos Mi gente Con todo Lo mismo que hicimos Con aquel Vamos a hacer Con todos los Rellenitos Creo que me van a salir Creo que me salieron 12 rellenitos De 4 whisky Mi gente Así es que yo voy a terminar De hacer este paso Y vamos a continuar Cuando ya estemos En el siguiente paso Así es que pausa Y regresamos Aquí continuamos Ya este es el último Miren El que le voy a poner La Miren Así tienen que acomodarle El queso Al whisky Y ponerle la otra Ok O sea que en otras palabras Nosotros gracias a Dios Ya terminamos De ponerle el queso Y esto nos sobró De la libra De queso Mozzarella Mi gente Es queso Mozzarella Vamos a A poner esta aquí Porque Vamos a hacer Otro paso Ok Mi gente Hermosa Vamos a buscar Un Milindruche En este En este plato Vamos a poner Harina Harina de todo uso Miren Harina de todo uso Vamos a poner aquí ¿No les quieres contar Un poquito A la familia Como te la pasaste Aquel día Mami Bien verdad Ya se ve Manita Saludos Saludos ¿Cómo es que se llama Tu compañera Que me ve Saluditos para Stephanie Y para la mamá De Stephanie Que ella vino Y estuvo aquí Dijo que se sentía feliz De estar Aquí en donde grabo yo ¿Verdad? 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 Yo me sentí Culezca gente Vaya miren gente Este tiene que estar Bastante seco El whisky Miren Para que se le pegue La harina Miren 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 Lo voy a acercar ¿Verdad? Miren Por los dos lados Miren Así miren Sin miedo Miren Para que el huevo Se le pegue bien Heavy Dury Y los queden Unos rellenos Bien bonitos Miren Tiene que estar Bien sequito Miren Por eso cuando lo saquen De cocerlos De cocinarlos De sacocharlos Como quieran decirles Lo ponen en papel Tower Para que se seque bien Se quito Miren Salieron Ya les digo Cuantos rellenos Me salieron Salieron Dos Cuatro Cinco Once salieron Once rellenos De cuatro Guisquiles Esto es algo Algo Que abunda Miren Bien económico Porque de cuatro Guisquiles Salieron Once rellenitos Porque allá hay Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Once rellenos Salieron De cuatro Guisquiles Es una comida Saludable No Económica Saludable No Porque con Que va frito Esto También hay una Personita Que me dijo Que le explicara Como hacía El arroz Blanco Voy a ver Si en este mismo Video hago El arrocito Blanco Para que La amiga Que dijo Que quería Ver como hacía Es fácil Es fácil Hacer el arroz Blanco Pero me lo voy a hacer Porque Si ella Nunca lo ha hecho Hoy lo va a aprender A hacer mi hermosa No me recuerdo Como es que se llama Mi hermosa Que quiere aprender A hacer arroz Blanco Y yo digo Y yo digo Que es fácil Porque como A mi me gusta La cocina La verdad Pero Este Hoy si va a aprender Mi amiga Mi hermosa amiga En esta misma bandeja Cuando los esté Arracando de freír Allí lo vamos a poner Mi gente Vaya Miren Así tiene que quedar ¿Ves? Así ¿Ok? Vamos a lavar Nuestras manitos Bueno Miren Aquí tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco tomates Una cebolla Un chile Un chile verde Medio chile rojo Y tres ajos Aquí ya cocinados Para la salsa ¿Ok? Y voy a Y para la Para envolver Los rellenos Voy a neces Voy a ocupar Doce huevos Nada más Porque es un huevo Por cada Por cada relleno Así es que Voy a A batir el huevo Y después Vamos para afuera A freírlos Así es que Y regresamos Mi gente Hermosa Aquí tenemos El huevo Mi gente Aquí tenemos Ya vamos a voltear La cacerola Para el lado De la Vamos a voltear La cacerola El bilindruche Aquí está El aceite Ya Ya tengo El aceite Caliente Mi gente Aquí Así es que Miren Aquí está El whisky Miren Lo vamos a meter Aquí Y miren Vámonos Para adentro Como usted Peque Miren 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 Mi gente Le ponemos Aceitillo caliente Aceite caliente Para que cuando se volteen No se le quite mucho el fuego Miren 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 qué hermoso sólo miremos sólo observan si bien si vieron va miren al papel tower allí para que se vaya estudiando en las seis de los miren voy a terminar de capear los todos y ahorita regresamos continuamos mi gente ya terminé de envolverlo los rellenos aquí están miras y quedaron de mi gente y mire hay tan ya capeado mis rellenos de whisky le ya licue ya licue la aquí ves la salsa ya licue la salsa mi gente dame agua mamá que yo también andoce con hielo ma iba a ir a hacer los afuera mi gente los iba a ir a hacer afuera pero de aquí cajalada todo el bilindruche mamá no le dije a él y yo tengo que llevar cacerola 6 de cuchara me les dije yo sabiendo que está quebramos y ahí vamos a echar a la salsa pimienta negra le vamos a echar su visto o sea consumé de pollo verdad le vamos a echar tres cubitos pero que son bien chiquitos aquí adentro está caliente gente pero afuera también está tremenda la calor entonces no aquí ya ahorita no lo voy a poner a la ropa que vea la amiga y que me pidió que le mostrara como hacía el arroz blanco decirle que la gaviota ya no sabía hacer mamá el arrocito blanco saben mi gente que este sazón si lo pueden buscar en línea búsquenlo este sazón es tan bueno para carne pollo marisco es tan bueno el más grande cierto vale 16 dólares se los recomiendo se lo recomiendo a mi gente es bien bueno este 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 sazón me vino ayer ya dije me había terminado no lo había ordenado ya la gaviota me lo ordenó y compré un pequeño porque porque la gaviota está empezando a aprender a ordenar las cosas por por línea entonces a mí me las ordena a veces mi hija extra jessica la hija de mi amor mayor verdad entonces para no estamos estamos estando tanto tanto verdad le dije a la gaviota que aprendiera entonces le dije que pidiera que pidiera ese pequeño por si se perdía y no venía era un pequeño nada más a siente que pero vino miren lo hizo bien la gaviota aquí vamos a dejar el verde hoy que te pasa hijo ah 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 ay dios mío y este hipoteque le pasa gente oigan a que vi como se ríe mire gente le voy a poner este chile así ve entero para que no pique mucho y pica mucho la gaviota no come ve un jalapeño ahí ve vamos a esperar que hierva bien esto para este agregarle los rellelos voy a esperar que hierva ahorita continuamos mi gente porque quiero hacer el el quiero hacer el arroz aquí ok paxe y volvemos continuamos mi gente voy a poner aceite para el arroz voy a poner aceite para el arroz aquí tengo tres tazas de arroz 3 y aquí tengo la la salsa miren ya hirviendo todo muéveme la roma mientras yo paso el los rellenitos para acá ya vieron para que si nos quedaron los rellenos de entonces vamos a pasar los rellenos para caminando y me 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 y 11 mi gente 11 rellenos 11 rellenos 11 rellenitos yo estos rellenitos aquí los voy a dejar por 2 minutos nada más porque recuerden que ya está cocido el whisky todo está cocinado ya así es que nomás los voy a dejar por 2 minutos ahorita los vamos a encargar del arrocito vaya gracias mami aquí estamos haciendo el arroz blanco ya le puse aceite le vamos a poner sal yo solo le pongo sal no le pongo con lo menos no le pongo más nada sal, aceite y agua si son 3 tazas de arroz cuántas son de agua mi ángel mi ángel ya sabe son 3 tazas de arroz son 6 tazas de agua 3 tazas de arroz 6 tazas de agua 2 tazas de agua por taza de arroz a una taza de arroz se le ponen 2 tazas de agua pero como son 3 tazas de arroz son 6 tazas de agua así tiene que estar el arroz así tiene que estar el arrocito ve ahorita le vamos a poner las 6 tazas de agua vamos a bajar el huevo mientras llego el agua mi gente 1 2 3 4 5 y 6 vaya miren mi gente en esta pailita vienen 5 tazas de agua y estas 6 así es que miren ahí está este arroz esta cosa ya está miren lo vamos a dejar que empiece a herver cuando ya el arroz empiece a herver se tapa y se le baja el huevo mi gente así es que ahorita vamos a esperar que herva lo vamos a tapar le vamos a bajar el huevo para que no termine de cocinar pausa y regresamos continuamos mi gente miren vamos a apagar el fuego miren 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 que bonito creo que mi hija me va a grabar este pedalito para que vean puedan apreciar ayúdame mamá es que para que les acerque bien porque este es el endroche y lo tengo lejos gente espérate mamá espérate gente les voy a dar una movidita y entonces como mamá como es vas a voltear la cámara vean dale así voltea la cámara ahí enfocada el arroz mamita vamos a cambiar el arroz de lugar mi amor vamos a poner y nos va a abrir eso mamá sí mamá pero espérate que ahorita quiero que vean el arroz el arroz miren bien sequito va Eli bien enterito nada de mazoso miren miren así de bello nos queda este arroz así se hace el arrocito blanco yo lo hago bastante cuando hago cosas con salsa miren los rellenos se antojan miren mami bien bueno ahorita vamos a armar el platillo mami de presentación si quieres este más para atrás más para acá ay casi me caigo aquí está mi gente miren este arroz sueltecito no es por nada pero el arroz queda bien sueltecito miren miren ahorita así como está el arroz no lo vayan a tapar ok no lo vayan a tapar porque se le va a hacer masa y no queremos eso ok ¿en serio? miren tiene que quedar destapado hasta que esté más frío se tapa ni tú lo revieres Damián no que silencio mami ay no no pero eso no me pasa del video al principio que él solo empezó ay tenemos que verlo no hay que verlo porque él solo empezó vaya miren lo vamos a partir mamá para que mi raza humana mi familia BG pueda ver el quesillo por dentro miren decirle que ya son las 3 y media de la tarde mi gente pero tengo que ir a ser mandado por eso me puse a cocinar temprano así es que miren así quedo miren puse dos rellenitos aquí miren que hay mi gente miren 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 mi gente aquí está el quesito miren 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 que rico no me gustan las papas a él le gustan los rellenos pero más el de papa vean el de papa así es que miren aquí está así es que de verdad espero les guste el video y al amigo que me pidió el de los rellenos de whisky aquí está misión cumplida a la amiga también que me pidió el video del arroz blanco aquí está misión cumplida dos misiones cumplidas el video va a quedar algo largo pero son dos recetas en uno así es que que Dios me los bendiga hoy mañana y siempre un fuerte abrazo a la distancia gracias por por su apoyo por su cariño por su amistad gracias por sus lindos y bellos comentarios gracias por dejarme su lindo like y parioso like que Dios me los bendiga hoy mañana y siempre si Dios nos permite nos vemos en un próximo video despedite mi amor espero que todos la pasen muy bien y los veremos en otro video nos vemos en un próximo video